Mónica, mírame. Mónica. ¿Toda mi mano? ¿Quieres apretar mi mano? ¿Cómo la viste? ¿Estará bien? Ni siquiera sabemos bien a dónde vamos. Mónica. Solo vamos a un lugar fuera. Para estar lejos de todo. Nada más para estar tranquilos y volver a conectar. No lo sé. Solo soy como el viento. Me dejo llevar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.